Bueno, vamos a intentar evaluar la lámpara esta. En principio la instalación es como una lámpara normal, a techo, taladro y corriente. Con Alexa he tenido algún problema al principio, pero después se ha conectado. Eso sí, descargando la aplicación que el fabricante pide. Ahora, una vez que está instalada, pues con Alexa las funciones básicas las hace completamente. Debo levantar la voz, que Alexa está en la otra habitación. Alexa, sube el volumen. Alexa, sube el volumen 5 puntos. Alexa, luz blanca. Luz no es compatible con esto. Alexa, luz cueva blanca. Que si le digo otro nombre. Alexa, luz cueva roja. Alexa, luz cueva verde. Alexa, luz cueva blanco. Alexa, luz cueva al 50%. Alexa, luz cueva al 10%. Alexa, luz cueva al 1%. Alexa, luz cueva verde. Alexa, luz cueva verde. Vamos a ver el volumen. Vamos a ver el volumen. Bueno, pues funcionar, funciona. Pegas importantes que le he encontrado. Pues que el mando que trae me está dando error. He contactado con el fabricante y me va a mandar un mando nuevo. Por lo demás, desde la aplicación que nos recomienda Es verdad que se pueden poner más opciones Que las luces de colores vayan parpadeando Y vayan cambiando, por ejemplo O que tenga distintos modos Con Alexa no he encontrado todavía las órdenes Para que me haga caso a esas cosas Ahora, el cambiar de color, bueno, pues sí Funciona perfectamente Alexa, luz cueva azul Y luego la lamparita en sí Inhalación, pues como decía Una lámpara normal y corriente Hace un efecto de estrellitas Vamos a subir la persiana para tener luz Así que de este lado Aquí veis He intentado ponerlo de distinta manera Pero es uno de los cables interiores Y no he encontrado manera de que quede mejor Pero bueno, visualmente queda muy bien Ahí está el techo con tres tornillos El altavoz no es una maravilla Pero iluminar, sí ilumina Seguramente ahora ampliaré algo más escribiendo